Un adolescente de 13 años resultó con una herida de gravedad al ser atacado con un cuchillo por un compañero de clases en el centro escolar José Mariano Calderón de Santiago Texacuango en San Salvador. Debido a la profundidad de la herida, el joven tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Saldaña, de los planes de rondero. El hecho fue confirmado por la policía y se dijo que la víctima estudia sexto grado en dicho centro escolar. Las autoridades investigan el ataque, aunque por tratarse de ser menores de edad, los detalles no se han publicado. En Santa Tecla, la Fiscalía General de la República ordenó la captura de cuatro personas acusadas de extorsión. Según las investigaciones, desde marzo le exigieron 70 dólares semanales a la víctima a cambio de no atentar contra su vida. En total, les entregó 3.360 dólares. Además, tienen vínculos con la clica Cascajeras Locos Salvatruchos de la MS, que opera en Santa Tecla La Libertad. Durante el procedimiento se incautaron celulares, dinero en efectivo, dos motocicletas y una camioneta. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este viernes que la campaña que desarrolló para recolectar aparatos electrónicos y eléctricos fue de más de 29.000 libras. Según Medio Ambiente, esta campaña de responsabilidad ecológica es la primera vez que se desarrolla en el año. La campaña para recolectar estos aparatos se inició el pasado 6 de marzo y terminó cuatro días después y a las personas que llegaban se les entregaba un árbol para crear conciencia verde. El mar detalló en sus redes sociales que darle la disposición adecuada a estos residuos ayuda a que los elementos muy contaminantes se recuperen y sean procesados de forma adecuada. Un ejecutivo de TikTok admitió que la plataforma a veces anula el algoritmo y los empleados lo manipulan para promocionar o darle mayor relevancia a ciertos contenidos. Clip de Taylor Swift y de la última Copa del Mundo fueron impulsados más allá de la calificación y recomendaciones que suelen recibir dentro de la aplicación. Así lo admitió Jeff Luzman, responsable de cibernética y defensa de datos en la empresa china de videos cortos. Según Luzma, TikTok modificó el algoritmo de forma muy parecida a cómo Netflix promociona un video o una película en su página de inicio. Esta práctica llamada boosting o hitting se aplica a un porcentaje muy pequeño de videos y está sujeta a las reglas de negocio que son transparentes dentro de la empresa. La relevancia de esta práctica activó las alarmas de los gobiernos y sus entes reguladores. Países como Estados Unidos, Canadá, India, Reino Unido, sumados a la Unión Europea, han propuesto diversas prohibiciones contra la plataforma. Por la preocupación de que la empresa dueña de TikTok utilizara el algoritmo para difundir contenidos favorables al gobierno chino, incluida propaganda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!